Yo me sentía como un bicho raro porque a mí me costaba la lactancia y al final, hablando, medio que a todas vivimos lo mismo, que quizás no se habla tanto. No entiendo por qué a muchas mujeres les importa tanto la manera de maternar de la otra. Soy Karo Suki, soy publicista y personal trainer y sí, soy mamá. Tengo una hija que se llama Alaia, tiene tres meses. Mi experiencia con la lactancia fue muy difícil, lo tengo que decir. Empecé a hablar con amigas y entonces empecé a escribir y les digo, por favor, decime que esto es normal porque, o sea, estoy desesperada, no puedo más del dolor. Todas mis amigas me dijeron, es normal, te prometo que en unos días pasa. Te juro que si mis amigas no me daban ese mensaje, yo abandonaba. Mi producción de leche no fue la ideal o la que ella necesitaba, así que como dos, tres semanas después hubo un episodio en el cual ella no paraba de llorar, no paraba de llorar y no era un bebé que solía llorar. Y hasta que descubrí, porque uno está adivinando, llora por esto, llora por lo otro y va sacando. Esto no es, esto no es. Bueno, lo único que daba es que tiene hambre. Y le di una botellita de fórmula que me había regalado una amiga que yo dije, qué regalo más extraño, porque yo voy a dar la teta, me mandó unas cositas y las mamaderas con la fórmula y digo, qué extraño regalo. Ese día le di la fórmula, ella estaba, Alaya estaba feliz. Ahora entiendo por qué me regalaste la fórmula, porque un episodio así te puede pasar. Porque, a ver, una mamadera también se da con amor. La verdad es que todas estamos haciendo lo mejor que podemos y lo mejor que creemos que es para nuestro bebé. Y yo siempre digo, si la mamá está feliz, el bebé va a estar feliz. Se prioriza todo lo que se suele decir que tiene que hacer un bebé y se deja de lado a la mamá, como que la mamá no importa. Un mensaje que le daría a otras madres es, repito esto de que tengan la mente abierta, de que no dejen de ocuparse de sí mismas, que no sientan culpa por hacer cosas por una misma. Yo tardé en tomar la decisión de ser madre porque sentía que no quería dejar de ser yo, de hacer mis cosas. Yo no cambié, o sea, yo cambié. Yo ahora soy mamá, pero no dejé de ser lo que yo era antes.